¿Valentina y Claudio van rápido? ¿Patricia le podrá estar quitando a Héctor Helena? Capítulo 17 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas En esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día de hoy Capítulo 17 de Diseñando tu Amor Y es que por un lado tenemos que hablar de Valentina y de Claudio amigos Y es que el día de ayer finalizó el capítulo con que Valentina se le ocurrió esta idea de que Le gustaría adoptar una niña amigos Y es que fueron al orfanato y todo Y pues ella simplemente quedó prendada de una niña Y es que lo que se comenta en redes sociales es que primero pues Valentina debe pensar en salir adelante pues ella ¿no? Y luego debe pensar en adoptar Donde en el avance semanal de lo que estaremos viendo en estos capítulos del 16 al 20 Claudio le va a estar proponiendo matrimonio a Valentina amigos Y pues con esto que vimos el día de ayer pues ya hace como que más sentido ¿no? Ya que todos dicen que pues Claudio iba muy rápido con todo esto del matrimonio y así Pero pues con esto que Valentina está proponiendo Pues lo más seguro es que esta sea la razón por la que Claudio le esté proponiendo como que matrimonio Ya que sentimos que fue como que muy rápida toda esta decisión ¿no? Y más con todo lo que vivió el día de ayer Ya que Yolanda la despidió injustificadamente Y donde al ver que ella quiere demandar a Yolanda Pues lo que también se comentó es que va a empezar como que a ser como que más asertiva ¿no? Va a empezar a mostrar como que más carácter eventualmente a como lo habíamos visto en los primeros capítulos Donde también muchos mencionan de Beba que es mala persona y yo se los dije también el día de ayer Que no me cae muy bien este personaje y se va a arrepentir muy pronto amigos ya lo verán Y Valentina se va a vengar de las dos de Yolanda y de Beba amigos Y donde también todos comentan que Valentina eventualmente va a ayudar a Elena Porque ella está atrasada comparado con el avance que tiene Yolanda Que gran parte fue por todo esto que Valentina aportó en cuanto a los diseños Para la semana de la moda Y donde una vez que Elena logre superar todo esto de que piensa que Valentina es mala Y con la intervención de Claudio ya van a empezar a trabajar juntas Y es que hablando de Elena amigos tenemos que mencionar a Patricia y a Héctor Y como se han dado esta relación en estos días Ya que cada vez están más cercanos amigos Al parecer a Patricia le interesa mucho Héctor el novio de Elena Y donde muchos comentan que lo más seguro es que quiera por ahí intensar Y que chances de que quiera quedar con él Porque sería por parte de doble porque por un lado pues le gusta Y por el otro lo estaría afectando a Elena Ya que si logra como que separarlos o algo por el estilo Pues hasta Yolanda se va a ver beneficiada Porque Elena se va a ver como que más distraída No va a prestar tanto atención a los diseños y así Y Yolanda va a aprovechar definitivamente esta ventaja Pero bueno ustedes que opinan amigos No se pierdan el video de hoy diseñando tu amor por dos estrellas 4.30 de la tarde Si les gustó el video no se olviden comentar, suscribir, compartir Activar la campanita de notificaciones Para que esa forma YouTube se viese cada que publica un nuevo video En este su canal Madison Novelas Y pues nada amigos me despido Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!